Amigos míos, muchas gracias por acompañarnos en este programa Fusión Rock a través de Mexiquense Radio. Un placer estar con todos ustedes a través de las diferentes frecuencias de nuestra querida estación. Aquí en la voz Ruth Milka y pues agradezco a toda la banda que se conecta semana tras semana con nosotros para conocer nuevas bandas. Nuevas bandas que vienen a cabina a presentarnos su propuesta ideológica y musical. El 4 de marzo, Fusión Rock cumple 26 años al aire, ya 26 primaveras. Y bueno, todo esto es gracias a ustedes, a las bandas que vienen a cabina, que vienen a entrevista. Gracias a aquellos que nos ven, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de los streamings o a través también de las diferentes frecuencias, a través de la señal de Mexiquense Radio. Pues siempre es un honor y siempre estamos muy agradecidos porque son leales, porque son banda y porque siempre quieren estar atentos en esta escena del rock independiente. Y les agradecemos muchísimo a todas las bandas que han pasado por esta cabina, que han permitido dar a conocer su música. A todos aquellos que también hemos tenido la oportunidad de conocer su trayectoria y que hemos visto cómo han subido cañón, cómo se han dado a conocer en diferentes medios, en conciertos nacionales e internacionales. Pues también les agradecemos muchísimo que hayan y que sigan fluyendo por esta cabina. También a aquellos, a aquellos que han tenido pues esa tristeza, ¿no? Ese bajón de que son muy buena banda y han tenido la desgracia de desintegrarse. Pues también a todos ellos les mandamos un abrazo de corazón. Muchísimas gracias por siempre estar con nosotros aquí en Fusión Rock. Y pues siempre ha sido un placer. Recuerden que también en pandemia nosotros nos encargamos de pues seguir, seguir transmitiendo, seguir entrevistando. Y pues en esa etapa se nos dio mucho, como era a distancia, por supuesto, entrevistar a las bandas vía a distancia. Y de esa manera también conocimos a bandas de muchos países. Gracias a eso, pues también ya nos ven en, miren ustedes, nos ven en Argentina. Bueno, no nos escuchan en Argentina, por supuesto, España, Colombia, Perú, en Panamá, en Japón también se han dado, Polonia. Saludos a nuestros amigos de Polonia que, aunque no nos entiendan nada, pero ellos nos ven y escuchan la música de las bandas. También, pues a bandas que hemos tenido la oportunidad de Brasil entrevistar. Entonces, de verdad que este programa, nuestra estación, pues ha tenido esta oportunidad de darse a conocer, de difundir esta cultura musical. Y pues gracias a eso, Fusión Rock Mexiquense Radio, pues ya tenemos 26 primaveras al aire. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues como lo festejamos, pues siempre a través de entrevistas, siempre invitando a la respectiva banda a la cabina. Y pues bueno, de esa manera, todos somos Fusión Rock. Sí, muy bonito, ¿no? Todos somos Fusión Rock. Gracias también a toda la banda que se ha encargado de escribirnos para venir al programa. Está agendado abril, mayo, hasta junio. Pero bueno, obviamente, poco a poco vamos a estar pues dando estas fechas para que vengan todos los músicos a este programa. Dura una hora, una entrevista a gusto, ¿no? De conocer su música, de platicar, de echar broma, pero también cuestiones serias. Entonces, pues bueno, este programa es por ustedes y para ustedes. Pero también los invitamos a que se vayan a sus redes sociales, a sus redes sociales, a sus páginas, a todo lo que ellos crean, de esta manera de crear, de publicar, de difundir, para que ustedes conozcan. Y por supuesto, si le dan seguir, me gusta, obviamente les van a llegar las notificaciones. Y supongo que también algo importante, amigos míos, es que cuando ustedes, o sea, los que son banda ya de años, de que siempre estamos juntos y nos vemos en toquines y músicos, compañeros, amigos, pues ustedes ya saben cómo está la situación del respeto, ¿no? La situación de, wow, es una nueva banda, vamos a comprar el disco o vamos a bajar su música de las redes sociales, bueno, de las plataformas digitales, se dan la oportunidad. Pero hay también, pues este show de las nuevas generaciones que, pues viven muy a prisa o más bien tienen un poco de, pues de flojera, ¿verdad? De conocer nuevas propuestas. Entonces, justamente este programa es para que ustedes conozcan estas bandas, se den la oportunidad, porque la oportunidad es primero para ustedes, como individuos, y después para los músicos y para nosotros como medios de comunicación, que se den esta oportunidad de conocer las nuevas propuestas en los diferentes géneros. Afortunadamente, nuestro programa, pues, por eso se llama Fusión Rock, porque entrevistamos a bandas de todos los géneros y fusiones y estilos y de todo. Pero hay quienes luego están en desacuerdo consigo mismos, con su propia vida y luego, pues, entran a las entrevistas, pues, también a tirar mala vibra, a pelearse con el universo y, pues, no solamente en el programa, sino con las redes en general. Entonces, pues, la recomendación es, si no tienes algo bueno que decir o una crítica constructiva, pues, mejor bríncate a la siguiente, al siguiente video, a la siguiente transmisión que estés viendo y, pues, permítenos a nosotros estar en equilibrio, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues, simplemente escríbanos o escríbanme a mis redes como Ruth Milka Rojas Joiner, en Face, tengo dos Facebooks, en Face, en Instagram, en X, ¿y cuál otra tenemos? Bueno, hay quien también me escribe en TikTok, entonces, estoy en todas las redes tal cual Ruth Milka y, bueno, me hacen llegar la petición, oye, quiero ir a tu programa, pero una recomendación, no nada más escriban hola y se quedan ahí como un mes sin decirme cuál es el motivo, ¿verdad?, de su mensaje. Les pido, de favor, que escriban hola y, ¿sabes?, quiero una entrevista, porque a veces, pues, también uno cree que están escribiendo el hola para digan. Entonces, ¿sabes?, yo creo que es importante que digan de inmediato qué es lo que quieren y así pueden tener su fecha lo más pronto posible.